¿Qué tal amigos? Un saludo cordial a todos ustedes. Mi nombre es Christian Aston. Bien, en este video vamos a aprender cómo enviar o transferir nuestro dinero que tenemos en Paypal a Western Union. ¿Quieres saber cómo se realiza todo este proceso? Entonces, sin más, rápidamente vamos con el video. ¿Qué tal amigos? Como puede ser Neteller, Skrill, Adibcash, entre otros. O simple y llanamente retirar tu dinero a tu cuenta bancaria local usando Airtem. Si quieres saber más de lo que es Airtem, por ahí voy a dejar un enlace. Te va a llevar a mi página web. Allí está el artículo completo donde yo personalmente he escrito con respecto a esta plataforma de Airtem. Así a detalle. Tú mismo puedes indagar y así conocer de la plataforma de Airtem. Cómo funciona y cómo utilizarla. ¿Ok? En sí tengo muchos videos que ya realicé de Airtem. Cómo hacer transacciones, retirar dinero, depositar dinero. Todos los videos están ya disponibles en mi canal. Bien amigos, así que no dudes en utilizar Airtem. Yo te lo recomiendo porque yo vengo ya usando hace mucho tiempo esta plataforma de Airtem. Y hasta la fecha no tengo ningún inconveniente. Todas mis transacciones han sido exitosos. Así que amigos, como te indiqué, lo primero que tienes que hacer es registrarte o crearte una cuenta en Airtem. Y es completamente gratis y muy fácil el registro. El enlace del registro te voy a dejar en la descripción de este video para que te lleve a la página oficial de Airtem. Aquí lo que vas a hacer es simplemente puedes seleccionar la opción individual. Por debajo pones tu país. Hay muchísimos en realidad los países con el cual pues trabaja Airtem. Seleccionas tu país de residencia. Puedes también logrearte a través de tu cuenta de Facebook o Google. Pero yo te recomiendo que te crees una cuenta muy aparte. Aquí debajo pones tu correo electrónico. Una contraseña donde incluyas pues un número, una letra mínimo de 8 caracteres para arriba por mayor seguridad. Aquí debajo pones tu nombre, tu apellido, tu segundo apellido. Y finalmente seleccionas aquí donde dice no soy un robot. Y creas tu cuenta desde la opción aquí debajo del botón celeste. Está de expectativo el correo electrónico. Ya que allí te van a mandar un mensaje con link de validación para que puedas completar con el registro. Y luego verifica tu cuenta de Airtem para que puedas realizar cualquier transacción sin ningún problema. Entonces amigos eso sería todo en cuanto al registro de cómo puedes abrir una cuenta en Airtem completamente gratis. Una vez que ya tengas tu cuenta en Airtem ahora lo primero que tienes que hacer es obviamente ya ingresar a tu cuenta. Y estando en tu cuenta en el back office de Airtem ya vas a continuar con el proceso de transferencia. Vamos a venirnos ya a la parte donde dice fondear y retirar. Ingresamos a esta opción. El proceso de esta transacción se va a completar en cuatro pasos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar información. Luego vamos a enviar una solicitud. Confirmamos la transferencia y al final se va a completar este proceso. Entonces vamos a seleccionar la opción donde dice fondear. Buscamos el método de pago. En este caso voy a enviar de Paypal aquí a mi cuenta de Airtem. Simplemente nos venimos a esta opción donde dice más métodos de pago. Luego nos venimos a la parte donde dice monedero electrónico. Y vamos a buscar Paypal. Ya lo tengo aquí debajo. Seleccionamos. Bien, aquí lo que vamos a hacer es poner el monto a enviar. Como tengo un saldo de 5.04 vamos a poner 5 dólares. Y en la parte de izquierda me va a aparecer los fondos por recibir que es 4.02. Vamos a deslizar hasta la parte de abajo. El tiempo estimado de aceptación es ilimitada. Aquí por debajo en ver detalles de tarifa podemos nosotros deslizar. Y ver pues el fondo que estamos transferiendo de 5 dólares. La cual pues en total va a ser reivitada 4.02. Descontando el tarifa de Airtem que es de 0.30 dólares. Luego vamos a seleccionar desde esta opción con un clic. Y aquí me dice para confirmar la información a Paypal. Por defecto aquí aparece nuestro correo electrónico. Y por debajo me dice una vez que un compañero de Airtem haya aceptado. Deberás enviarle 5 dólares en Paypal. Vamos a enviar solicitudes de esta opción. En aquí me da una información. Me dice que si un compañero no acepta tu solicitud dentro de los 11 horas con 58 minutos. Esta transacción se cancelará automáticamente. Este es un tiempo estimado. Si de repente en este tiempo algún compañero no acepta. Se cancelará esta transacción. Aquí por debajo vamos a ver el resumen a detalle. De esa forma para poder nosotros corroborar. Esperamos un momento a que uno de nuestros compañeros acepte esta transacción. Voy a pausar un momento este video y luego regreso con ustedes. Bien amigos ya pasaron aproximadamente unos minutos. Ya ha sido aceptada esta solicitud. Aquí me dice para enviar 5 dólares a mi compañero. Mi compañero es Gio Mar. En la parte de abajo están las instrucciones para enviar fondos. Vamos a darle entendido. Y como puedes ver aquí están las instrucciones para enviar fondos. Vamos a enviar 5 dólares. Ahí está el nombre de mi compañero. Su correo electrónico. Y en la parte de abajo dice una vez rizada ingrese el ID de referencia. Esto lo vamos a poner aquí debajo. Simplemente vamos a seleccionar esta opción. Y vamos a confirmar el envío. Voy a venirme al chat online. Esto es lo bonito de RTM. Aquí hay un chat online para que podamos interactuar con nuestro compañero en tiempo real. Aquí me dice buenos días. Ya le envío la factura. Voy a ingresar a mi correo electrónico. Si ya me enviaron la factura para hacerle el pago respectivo de los 5 dólares. Aún todavía no me enviaron la factura a mi correo. Voy a posar un momento este video. Y una vez que ya me hayan enviado la factura vamos a continuar con este video. Bien amigos. Ya me enviaron aquí a mi correo electrónico una factura para hacer el pago respectivo. Vamos a abrir el correo. Aquí lo tenemos. Aquí está su factura. Para hacer el pago de 5 dólares. Simplemente vamos a ingresar donde dice ver y pagar factura. Muy bien. Como puedes ver aquí están los detalles del formato de pago. Aquí vamos a ver pues el número de formato, la fecha y el vencimiento y el importe de 5 soles. Simplemente vamos a dar clic aquí en la opción donde dice pagar ahora. Ahora nos abre una próxima ventanita para poder logriarnos en nuestra cuenta de Paypal. Que voy a poner mi correo, mi contraseña. Y vamos a iniciar sesión. Voy a maximizar esta ventana. Estando aquí seleccionamos nuestro saldo de Paypal y vamos a darle continuar. Y finalmente vamos a pagar desde esta opción donde dice pagar ahora. Se está procesando el pago. Bien amigos. Aquí ya me dan la información de detalles del formato de pago. Aquí hay un visto bueno que dice gracias por enviar su pago. Y prácticamente aquí en la opción de formato de pago ya se encuentra como pagado. Ok. Ahora voy a venirme aquí a RTM. Bien amigos. Como puedes ver aquí la transacción ha sido ya completada en 4 pasos. Por debajo me dice fondos agregados exitosamente. Y ya mi balance general ya tengo saldo de 6.88 dólares. Como mi compañero fue tan amable en realizar este proceso. Vamos a calificarle con 5 estrellas. Bien amigos. Una vez que ya tenemos aquí ya nuestro saldo reflejado en RTM. Ahora para poder retirar a nuestra cuenta en Western Union es de la siguiente manera. Te vienes a la parte de izquierda a las opciones donde dices retirar. Estando aquí simplemente vamos a buscar desde esta opción con la palabra de efectivo. Te vienes hasta la parte de abajo. Seleccionas Western Union. Y aquí obviamente ya vas a buscar por el país. Yo soy de Perú. Simplemente selecciono Perú. Y rápidamente se me va a reflejar en la parte de abajo. Western Union Perú. Seleccionamos. Y aquí pues ya vamos a poner los datos correspondientes. Cuanto vamos a retirar a nuestra cuenta. Para este ejemplo voy a poner 10 dólares. Fondos a enviar 10 dólares. Y fondos por recibir 37.56 soles. Esto pues es el nuevo sol. La cual manejamos aquí en Perú. En la parte de abajo vas a ver la tasa de cambio. En estos momentos un dólar está a un precio de 3.90 soles. Y las comisiones correspondientes. Todo lo vas a ver aquí debajo a detalle. Una vez que hayas corroborado todos esos datos. Simplemente te vienes a la opción de solicitar. Y el tiempo medio de aceptación es máximo una hora. Y le das seleccionar. Aquí vamos a ver la información correspondiente. Así como tu nombre completo. Tus apellidos. La dirección. La ciudad. Provincia. Estado. Y si no las tienes configuradas. Esta información te vas a la opción de ajustes. Para que puedas agregar tu método de pago. Y en la parte de abajo dice. Una vez que un compañero de ART me haya aceptado. Debes esperar una transferencia de 37.56 soles. En tu cuenta de Western Union en Perú. Simplemente le das enviar solicitud. Y ya ahí vas a ver pues toda la información. Sobre todo lo que es tu número de transacción. O el MTCN. Ya que son códigos con los cuales vas a. Pues acercarte a las agencias de Western Union. Para que puedas retirar tu dinero. Es importante también interactuar con tu compañero. Si me vengo aquí a la parte de actividad. Aquí es un retiro. Vas a ver pues toda la información correspondiente. En la parte de detalles. Y en chat es donde vas a tener conversaciones. Con tu compañero. Si tienes alguna pregunta o duda. Lo vas a hacer desde esta opción. Esto es lo bonito de él. Tiene una realidad. Que te da esa facilidad. Para que puedas interactuar en tiempo real. Con tu compañero. Una vez que ya hayas visto reflejada. O hayas corroborado. Que ya tienes ese saldo. Pues en tu cuenta. Le vas a calificar a tu compañero con 5 estrellas. Y de esa forma estás terminando con. Esta transacción. ¿Ok? Bien amigos. De esta manera se realiza el proceso del envío. De nuestro dinero de Paypal a Western Union. Cualquier duda o pregunta que tuvieras al respecto. No dudes en hacerlo. En los cuadros de los comentarios. Estamos para poder ayudarlo. Bueno me despido. Mi nombre es Cristian Asto. Y conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes.